Con éxito culminaron las diversas actividades sociales, culturales y deportivas programadas por el municipio para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad de Osorno, las que se extendieron por cerca de un mes desde el 20 de marzo con el taller Pintando Obras Relevantes de Osorno hasta el pasado fin de semana con el campeonato de Rally Abo Sur. Raúl Spurman, director de Desarrollo Comunitario Dideco del municipio de Osorno, agradeció la recepción de la comunidad a las diversas actividades que se ejecutaron en distintos ámbitos para deleite de los vecinos y vecinas de esta ciudad. Estamos bastante contentos, hicimos hartas actividades con la comunidad y hubo algunas que destacaron mucho, como por ejemplo el rally, lo que es en el Parque Chuyaca tuvimos feria, tuvimos show, Santa Feria, también estuvo el jazz, en general estuvo muy participativo, estuvimos en los barrios, estuvimos en la población chilin, estuvo durando los 50 años y algo muy importante, la cuenta, la cuenta pública que el alcalde, no es cierto, tiene que dar a la comunidad, la cual también fue muy valorada por la comunidad. Ahí la comunidad se dio cuenta de lo que hace la municipalidad durante un año, lo cual es mucho, no es cierto, y cuántos proyectos más hay en carpeta para que se están diseñando, evaluando y buscando factividades técnicas para hacerlos realidad prontamente. En general yo creo que es una semana de aniversario, es un mes de aniversario, que fue bastante participativo, donde la comunidad respondió bastante bien. Spiderman quiso destacar también la gran aceptación por parte de la comunidad de las diversas actividades que se realizaron en distintos ámbitos. Este municipio tiene una capacidad de convocatoria donde la comunidad responde, bueno, el alcalde es un alcalde en terreno y por lo tanto siempre está, la gente le responde cuando también nosotros convocamos como municipalidad a las actividades, entonces eso se agradece a la comunidad porque todas las actividades que presentó la municipalidad a la comunidad fueron bien recibidas y participó bastante público. Recordemos que fueron diversas las actividades realizadas para celebrar los 465 años de la ciudad de Osorno, entre ellas el evento Osorno por la inclusión, la ceremonia de rendición de cuenta pública gestión año 2022, el show aniversario en el Parque Chuyaca, la feria laboral aniversario de Osorno, el desfile aniversario, la feria de la inclusión, la velada de boxeo internacional, el segundo festival de jazz y el campeonato Rally Abosur, entre otras.